...y el escenario es disponible para hacer la demostración de tiempo carácter. Usted no va explicando, ¿ya? Pero a pesar que los movimientos se explican por sí mismos. De todas maneras, vamos a comenzar con las cinco espadas. Está habiendo detritas técnicas para golpes. ¿Ya? Maestro, cuéntanos, ¿cuánto tiempo que está acá el maestro, está adornado acá en Chile? Él va a permanecer tres días. Lo necesario para editar los seminarios es que con gente que viene a través de todo el país. Deben de ahí, de Puerto Natal. ¿El tiempo tiene cuántos años acá en Occidente? En el mundo entero son decenas de años. Aquí en Chile llegamos cerca de los 30 años. Él está mostrando distintas técnicas de lo que uno se podría enfrentar. La gente puede ser de mano derecha, mano izquierda. Y está ahí indicando cómo va a ser entregado la coordinación. Está mostrando al mismo tiempo que no solamente deben ser tomadas inmediatas para que la persona no pueda evitarlo. Normalmente alguien puede golpear a alguien y se va. Pero si la persona toma la mano al mismo tiempo, lo agarra y de ahí puede entregar las distintas técnicas. De todo caso, maestro, estamos viendo prácticamente más técnicas de manos que de pierna. ¿En el tiempo existe tan solo técnicas de manos o también existe técnicas de pierna? Técnicas de pierna. Lo que pasa es que, tú bien sabes, en la calle es un poco difícil ejecutarla, diríamos. Al mismo tiempo, la dificultad natural. Y en la medida en que tú levantas una pierna, estás dejando la mitad del equilibrio en el aire. Así que, por lo tanto, mientras mantenga una base mejor, están haciendo ahora una serie de técnicas, de contratecnicas. Es decir, una persona puede llegar, puede presionar, pero al mismo tiempo la otra persona puede hacer una contrarrespuesta sobre ella. Entonces, enseña a la luz, ya es un movimiento continuo, cómo presionar y al mismo tiempo evitar esas presiones. Bueno, queremos agradecer también a Servix, a don Sergio Gertetiti, a quien se dedica a la mantención de edificios y de las verdes, a obras civiles y estructuras metálicas. Don Sergio, a usted los agradecimientos que auspician nuestro programa. Y también a Comar Limitada, a don Sergio Gertetiti, perdón, a don Ricardo Rengifo, que se dedica a los muebles de cocina, vanitorios, cerámicos, materiales de construcción y muebles de cocina de medida. Así que un agradecimiento para don Juan, don Ricardo Rengifo. Y esperamos que mucha base de empresas te ayuden a desarrollar el arte marcial y el deporte en general. ¿Es que deporte, desde qué edad podemos empezar a realizar? Venga, los cinco o seis años, porque lo fundamental en la arte marcial es la gente lo toma como un arte de la guerra. Pero realmente es un arte de la guerra contra consigo mismo, contra comunicaciones. Así que lo que atende a la gente es sacar su mejor autoestima. Perfecto. Maestro, ¿cuántos lo denos dan? Disculpa, Titi, ¿cuántos lo denos dan ahí en el mundo? Ahí depende de los estilos. En el tiempo no existen más de cuatro sitios. El maestro Teno tiene la competencia. Un aplauso entonces para el maestro Frank Trejo por la demostración. Gracias. 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 Gracias.